Con mucha complacencia, los organizadores de esta carrera en San Gerardo de Rivas esperan recibir a esa cantidad de atletas. Este año se llevará a cabo la edición número 5 de la competencia que es organizada en conjunto entre la Asociación de Desarrollo de la localidad y la Asociación de Arrieros. Esta actividad se enmarca además en la celebración del 40 aniversario del Parque Nacional Chiripó. Y entonces, hace 5 años para acá hemos estado celebrando conjuntamente con la Asociación de Desarrollo Integral y la Asociación de Arrieros y Porteadores. Y entonces, este año, pues en realidad los hemos organizado muy fuerte para celebrar el 40 aniversario del Parque Nacional. Y la carrera ha venido tomando formalidad. Empezamos con 50 atletas, subieron a 80 y el año pasado tuvimos 125. Y este año tenemos 400 y creo que vamos a andar casi en los 500 atletas porque esta semana se va a disparar una cosa tremenda. La carrera tiene un recorrido de 13 kilómetros. Saldrá a partir de las 8 y media de la mañana del 30 de agosto en San Gerardo de Rivas, en Pérez Celedón. La inscripción para la competencia se cierra el domingo 16 de agosto y si tienen alguna consulta pueden llamar al número telefónico 2742 5225. Es una carrera muy bonita, realmente es una carrera ecológica donde salen de la comunidad de San Gerardo, de la plaza de fútbol, igual que la del Chiripó. Y nada más que toma la reserva Cloud Bridge, que muchos conocen, una reserva muy bonita. Después se va hacia las vilas donde está la entrada al límite del parque y se retorna a la comunidad de Los Ángeles y después hacia San Gerardo. Creemos que este año va a ser un año único porque nunca se ha visto, yo creo que ni en todo Pérez Celedón, una cantidad de 400 atletas como los que ya tenemos confirmados y escritos. ¿Por qué se llama el reto de las aguas eternas? La carrera de las aguas eternas se llama porque Chiripó es un elema indígena, que se llama el lugar de las aguas eternas. Y entonces para diferenciarla de la carrera de Chiripó la pusimos la carrera de las aguas eternas. Y entonces bueno, ha tenido un auge muy importante y yo pienso que este año y a partir de ahora pues va a tener una plataforma muchísimo mayor. Y de hecho que esperamos que el otro año yo pienso que van a estar entre 600 corredores, si tenemos la capacidad de poder atenderlos como tiene que ser, porque estamos trabajando fuertísimo. Usted se puede imaginar 400 atletas, vienen 400 a 500, ya siempre vienen con uno o dos acompañantes, entonces estamos haciendo números ahí de mil y mil y resto de personas. La comisión organizadora espera que este año se cuente con muchos más atletas y se brinde una mejor atención, además de que se generen más recursos para llevar a cabo proyectos en la comunidad.